La Iglesia Medieval Cuenta la historia que hace miles de años atrás, luego de que se consolidó la Iglesia Medieval, en Europa se desarrollaron guerras entre los cristianos y entre los musulmanes, guerras que tenían como objetivo principal recuperar lo que ellos llamaron Tierra Santa, y en estas guerras que se dieron pasaron muchas cosas, pasaron muchos acontecimientos que sin duda alguna nos dejaron mucho que pensar y que nos dejaron personajes para la historia, personajes de nunca olvidar. Entonces en nuestra clase del día de hoy vamos a entender chicas y chicos estos acontecimientos que se dieron y esta imagen que tenemos de fondo claramente una muestra de la guerra que se vivió donde los cristianos defendían una bandera. La bandera de la cruz. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y el día de hoy a todos ustedes les presento un tema muy importante de la época medieval de la Edad Media, ya a finales de la Edad Media y el tema del día de hoy es las cruzadas. Profesor, ¿por qué se le dice las cruzadas? Profesor, ¿cómo es que el enfrentamiento de los católicos con los musulmanes? No te preocupes que todo eso lo vamos a ver en la clase del día de hoy, así que pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas, que la clase de historia está a punto de comenzar. Primero vamos a ver un concepto de lo que fueron las cruzadas, de qué trataron las cruzadas. A ver, las cruzadas fueron campañas militares impulsadas por la iglesia católica primero que nada, los nobles y los comerciantes, ellos tres, pero sobre todo la iglesia católica, bajo la bandera de recuperar tierra santa. Profesor, ¿cuál es tierra santa? La ciudad de Jerusalén, donde fue enterrada, donde fue enterrado, mejor dicho, Jesús, que fue tomada por los musulmanes. Hay que recordar, esa parte estaba siendo dominada cada vez más por los musulmanes, los árabes, por los turcos y por las civilizaciones de medio oriente. Entonces los europeos querían recuperar eso. Pero déjame decirte que esto de recuperar tierra santa era un pretexto, no era la causa principal. La causa principal lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, más o menos para entender, esto fue la cruzadas, guerras, campañas militares. Personas que iban, se enrolaban en el ejército y daban la vida por defender y por querer recuperar, entre comillas, tierra santa. Entonces a los guerreros se les decía guerreros cruzados. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su vestimenta la cruz, tenían en el pecho una cruz roja igualmente que vestían y defendían y su bandera era así. Entonces siempre que las personas, sobre todo los niños que veían pasar así a los guerreros, decían, wow, no, ahí vienen los cruzados, ahí vienen los cruzados, los cruzados. Y es por eso que se le denominó a estas campañas militares las cruzadas. Por esa grande cruz que utilizaban en la guerra, que utilizaban en los escudos y que utilizaban en su misma vestimenta. A ver, ahora sí, con este mapita chicos vamos a entender mucho mejor lo que quiere decir la recuperación de tierra santa y cada una de las cruzadas que se dieron. La más importante sobre todo, ¿no? Que fueron las tres primeras. A ver, de color verde está todo el dominio de los musulmanes y mira, date cuenta, los musulmanes cada vez tomaban más dominio. Recuerda, los musulmanes son las personas que creen en el islam y bueno, ahí tenemos a los árabes, tenemos a otras civilizaciones, pero principalmente los árabes. Y también los turcos, los turcos el yucidas sobre todo, estaban dominando esta zona. A ver, la parte de los cristianos es la parte blanca. Y la parte amarilla es la parte de territorio conquistado temporalmente. ¿No? Recuerda, en las cruzadas ellos venían desde acá de Europa a hacer guerra a esta parte, ¿no? A la región aquí de Palestina, esta Jerusalén. Y esta parte amarilla fue la parte que recuperaron los europeos, pero por poco tiempo, temporalmente. Porque, voy adelantando ya, las cruzadas fueron un fracaso. De verdad fueron un fracaso. Nunca llegaron a recuperar Jerusalén. Fueron un fracaso. Pero temporalmente iban recuperando esta parte, pero luego la perdieron. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son las causas, profesor, de las cruzadas? Y aquí sí ya vamos a entender la verdadera razón. Y eso de bajo la bandera de recuperar Tierra Santa solo es un pretexto. Muy pocas guerras, mejor dicho ninguna guerra, se hace con banderas de recuperar Tierra Santa. O como nos enseña la literatura, ¿no? Guerra, por ejemplo, por Helena de Troya, por una mujer, ¿no? No, 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 no. Las guerras se hacen por fines o por motivos económicos, políticos, más que nada. A ver, la principal causa es que la iglesia católica buscaba recuperar su influencia económica e ideológica sobre los territorios del cercano oriente, ahí donde estaba Jerusalén, toda esa zona. Entonces, lo que la iglesia católica quería era justamente eso, aumentar más la economía. Y por eso necesitaba que se haga la guerra y volver a recuperar esa zona, sobre todo Jerusalén. Entonces, como ustedes saben que en Jerusalén murió Jesús, fue enterrado, se denomina esa zona la Tierra Santa. Entonces la iglesia católica dijo, vamos a recuperar Tierra Santa. Pero no decía, yo quiero aumentar mi economía, quiero aumentar mi influencia económica e ideológica, yo quiero ser más grande, quiero crecer. No. Decía, vamos a luchar por la Tierra Santa. Y de esa forma, mucha gente, mucha, pero mucha gente decidió luchar. ¿Ya? Y, profesor, ¿de qué manera es que convencieron a los guerreros, a los soldados europeos a participar? Los papas, que influenciaron bastante, decían a todas las personas que decían apoyar, ayudar, ellos van a entrar al cielo. Quienes no, no van a entrar al cielo. Entonces las personas empezaban a apoyar de diversas maneras, dando donativos, dando apoyos económicos, inclusive participando en el mismo ejército. De esa forma, chicos, es que se consiguió bastante personas para luchar en estas guerras. Pero ahora tú ya sabes cuál es la causa principal, mira. La segunda causa era detener la expansión musulmana. Era detener que en el mundo hubieran más musulmanes, es decir, más personas que creyeran en el Islam. Hay que recordar que en la Edad Media, una de las religiones que tuvo mayor desarrollo, que estuvo abarcando y que crecía, crecía cada vez más en el mundo, era el Islam. Entonces, lo que a la Iglesia Católica no le convenía, que las personas dejaran la fe católica y se convirtieran en el Islam. Porque la economía de la Iglesia Católica se venía abajo. Entonces, esta era una de las, la segunda razón importante y principal de por qué se desarrollaron las cruzadas. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí estamos entendiendo las verdaderas razones de por qué se hizo todo esto. Y bueno, esta imagen nos lo demuestra, ¿no? Mira, la lucha entre el Islam y la lucha entre el cristianismo. En resumen, eso fue. Pero con la idea de que aquí lo que más predomina no es la ideología, sino es la economía. La Iglesia Católica quería aumentar su influencia económica e ideológica en los territorios del cercano oriente. Y bueno, el pretexto que buscaron fue recuperar Tierra Santa. Pero ya, chicos, ustedes ya saben cuál es la verdadera razón. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Ahora vamos al proceso. Ah, aquí sí te voy a contar la historia. Ya, así que acá trae tu canchita y ponte cómodo, bien cómodo que te voy a contar. Ya, déjame que te cuento cómo se desarrollaron las cruzadas. En total, fueron ocho cruzadas. Pero las más destacadas y las que vamos a ver en clase solo son cuatro. Ya que las otras cuatro, todas fueron fracasos. En sí, bueno, todos, casi todos fueron fracasos, 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 fracasos. Pero las más destacadas son las primeras cuatro cruzadas. Y aquí vamos a conocer diversos personajes que quedaron para la historia. Algunos porque lograron una que otra cosa buena y otros porque simplemente no lograron nada. Ya, a ver, la primera cruzada se dio en el año 1096 hasta el año 1099. Tres añitos duró la primera cruzada. Pero fue una de las cruzadas más, a ver, ¿cómo te explico? Fue una de las cruzadas más triste, se podría decir, porque aquí hasta los barcos que utilizaron para transportarse no les ayudaron. No tenían buena infraestructura, no tenían... No les ayudaban de mucho porque todo aquí se intentó hacer a la volada. Rápido, rápido, rápido. Entonces no fue algo bueno. A ver, con respecto a la primera cruzada, Alejo con Menno, el emperador bizantino, pidió ayuda al papa para luchar contra los turcos sellúcidas que tomaron Jerusalén. Entonces ellos son los dos primeros personajes que vamos a destacar aquí en la primera cruzada. El papa que estaba en ese tiempo en la iglesia católica era el papa Urbano II. Y por favor, recuerde ese nombre que es muy importante. Recuerde ese nombre. El primer papa con el que se inició las cruzadas es el papa Urbano II. Y la impulsó en el concilio de Clermont en 1095. El concilio de Clermont es como una especie de documento en el cual se sella lo que va a acontecer. Ahí se decreta todo lo que va a venir, que son las cruzadas. Y esta primera cruzada tiene dos campañas. Y ahí vamos a entender por qué lo que te decía al inicio. Que ni siquiera los barcos estaban bien construidos. Que todo fue prácticamente improvisado y fue un fracaso total. Aquí tenemos en imagen al papa Urbano II. Y por favor, no vayas a olvidar ese nombre. Repito, es muy importante. Ya que él fue el primer papa con el que se iniciaron las cruzadas. A ver, la primera campaña en esta primera cruzada se llamó la campaña de los pobres. Ya que aquí los guerreros no tenían buenas armas. De verdad, muy precario. Esa es la palabra, muy precario. Y aquí destaca un señor llamado Pedro el Hermitaño. Él juntó a un grupo de personas del pueblo y salen rumbo a Jerusalén. Pero no tienen éxito, no logran nada. Y aquí te presento a Pedro el Hermitaño. Y toda la gente que juntó que de verdad hasta cuenta la historia que ellos tuvieron que ir caminando. Se demoraron bastante para llegar porque tuvieron que ir caminando desde Europa hasta allá. Así que ya tú imagínate cómo estaban las cosas al inicio. De verdad, muy pero muy precario. Luego en la segunda campaña ya vamos a ver que los señores feudales se rebelan y dicen, nosotros ahora nos toca. Vamos nosotros los señores feudales. Por eso la segunda campaña se llama la campaña señorial. Y aquí vamos a destacar la participación de Godofredo de Boillon y un grupo de caballeros nobles que salen del norte de Italia. Él llega a Jerusalén y logran tomar Jerusalén. Recuerda, los europeos lograron tomar algunas partes de la tierra santa, pero solo por un tiempo, era temporal. Luego fundan el reino de Jerusalén. Y Godofredo se declara como su rey. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? También van a fundar los ducados de Edessa y de Tripoli. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien, todo esto fracasa porque luego lo van a volver a perder otra vez. Aquí te presento a Godofredo de Boillon. Mira, al menos este personaje logró ciertas cosas, pero es temporal porque luego lo vuelven a perder, porque siguen las cruzadas, siguen las cruzadas. Y para la segunda cruzada, luego de que lo han vuelto a perder otra vez, Jerusalén lo han perdido, tienen que regresarse. La segunda cruzada fue desde el año 1147 a 1149. Aquí ya el Papa ya no es Urbano II. Aquí el Papa es Eugenio III. Y tras la caída de Edessa, él decide otra vez retomar las cruzadas. Y como te digo, ellos perdieron. No lograron mantener su influencia, no lograron mantener su poderío ahí en Tierra Santa en Jerusalén. Tras, todo lo perdieron. Ahora, el Papa Eugenio II se junta con el rey Luis VII de Francia y ellos van a dirigir esta segunda cruzada. Pero, como ya te estarás imaginando, fueron derrotados por los musulmanes nuevamente. Aquí te presento la imagen del Papa Eugenio III, que está molesto, mira su carajo. Coloro. Porque no puede ganar. Porque nuevamente una cruzada fue fracaso. Ahora chicos, nos vamos a la tercera cruzada, que empezó en el año 1189 y terminó en el año 1192. A ver, esta es una de las cruzadas más famosas. Una de las cruzadas más recordadas. Así que, por favor, te pido que prestes bastante atención aquí. Aquí vamos a ver que esta tercera cruzada fue organizada tras la caída de Jerusalén a manos del sultán Saladino. No te digo chicos, no les digo. Es que ellos lo recuperan un ratito y no lo pierden. O ni siquiera llegan a lograr nada. Entonces, el sultán Saladino se apoderó de Jerusalén, de Tierra Santa y europeos que vinieron fuera de acá. Ahora, ¿qué van a hacer? Organizaron la tercera cruzada para enfrentar al sultán Saladino. Y ahora, el enemigo es el sultán Saladino. Vamos a ver. Esta tercera cruzada ya fue financiada por el papa Clemente III. Ya no fue ni por Urbano II, ya no fue ni por Eugenio III. Ahora fue por el papa Clemente III. ¿Cómo es eso, profesor, de que fue financiado por el papa? ¿Qué papa tanta plata tenía, profesor? No, no, no. Recuerda lo que te dije al inicio. A las personas se les convencía para que apoyen todo esto diciéndole que van a entrar al cielo. Entonces, teniendo ese ofertón, ¿quién no va a querer apoyar? Y apoyaban a la gente un montón. Apoyaba, 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 apoyaba. Es por eso que tenían dinero y recursos suficientes para apoyar esta cruzada. Entonces, chicos, de esa forma es que se pudo financiar todo esto. Gracias con el dinero recaudado por las personas, por los creyentes de la fe católica. Ya, muy bien. A ver, fue dirigida por los reyes. Y justamente es por eso que esta cruzada se recuerda tanto, ¿no? Porque fue dirigida por los reyes de tres grandes potencias, de tres grandes países. Mira, Ricardo Corazón de León, de Inglaterra. Él es el más destacado de esta tercera cruzada. Federico Barbarroja, de Alemania. Alemania. Qué curioso, ¿no? Un señor con una barba de color rojo. Felipe II, de Francia. Ellos son los tres que más destacaron. Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, nuevamente. Disculpen ahí por la falla. Ellos son los tres que más destacaron. A ver, Federico muere ahogado en el camino. Sí, sí, chicos. Federico muere ahogado en el camino. No logran el objetivo. No logran recuperar Tierra Santa. El sultán Saladino les dice... A ver, a ver. ¿Qué decían ustedes? Recuperar Tierra Santa, sultán. Ríndase. Ah, ¿quieren recuperar Tierra Santa? Ah, ya. Ejército. Reyes a sus casas. Y chao, se acabó. Bueno, Federico que muere, ¿no? No pudieron. No pudieron con el sultán Saladino. Entonces, ¿sabes qué sucede? Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, dice... Hay que hacer una tregua mejor. Y es por eso que acordó con Saladino el permiso para la llegada de peregrinos y comerciantes a Jerusalén. Y Saladino no era tan malo, ¿ah? Saladino, el sultán Saladino no era tan malo como lo pintaban. Él accedió a esta petición de Ricardo Corazón de León. Por cierto, se le decía a Ricardo Corazón de León por la gran valentía que tenía cuando combatía en la guerra. Entonces, se firmó una especie de acuerdo, una especie de tratado. Y ya, se dio el permiso de que los peregrinos y comerciantes puedan llegar a Jerusalén. Y esto, chicos, de alguna u otra manera va a ser el inicio de la comercialización que va a haber entre Europa, entre Occidente y entre Oriente. Así que, por favor, mucho ojo con esto. De verdad, mucho ojo con esto, que esto es muy importante. Y aquí como que se va a dar una pequeña tregua. Entonces, por esto es que se recuerda a este señor que está acá. Ricardo Corazón de León, que fue la principal figura de esta cruzada. No porque haya logrado una victoria, no porque haya recuperado Tierra Santa, no porque haya cumplido el objetivo. Sino, por esta tregua que hizo con el sultán Saladino. Profesor, quiero conocer al sultán Saladino. Profesor, ¿cómo era el sultán Saladino? Así era el sultán Saladino, que de salado, déjame te digo, no tenía nada. Más bien todo lo contrario. Él es el sultán Saladino. Y vamos a terminar, chicos, viendo la cuarta cruzada. Que se dio en el año 1202 y terminó en el año 1204. Aquí esta cruzada es motivada por intereses comerciales. Por lo cual es llamada falsa cruzada. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es llamada falsa cruzada? ¿Recuerda lo que te dije? ¿Qué decían de las cruzadas? ¿Qué querían con las cruzadas? Ajá, muy bien. ¿Cuál era el pretexto? ¿Te acuerdas? ¿Bajo qué bandera se hacían todas las cruzadas? Bajo recuperar Tierra Santa. Pero esta cruzada fue diferente, porque lo que buscaban ya no era recuperar Tierra Santa, sino era establecer intereses comerciales. Que se pueda desarrollar comercio entre Occidente y Oriente. Eso querían. Por eso se le dice falsa cruzada. Ahora, esta fue impulsada por el Papa Inocencio III y financiada, mira tú, mira tú, con razón, con razón, mira. Financiada por los comerciantes venecianos, ¿no? De Venecia, de Italia. Para consolidar su control comercial en el Mediterráneo. Entonces ya acá de alguna u otra manera muestran que las cruzadas no eran tanto por recuperar Tierra Santa, ¿no? Era más que nada por intereses económicos. Y aquí se llegó a tomar Constantinopla y fundaron el Reino Latino en Bizancio. A ver, ¿por qué Reino Latino, profesor? Porque aquí ya Roma va a tener mayor participación. Y como en Roma se habla latín, ya. Por eso se dice fundó el Reino Latino al mando de Valduino y de Francia. Ya, él fue quien se encargó de dirigir este reino que se fundó aquí en Constantinopla. Pero repito nuevamente, solo fue por un tiempo. Luego lo van a volver a perder. Y aquí te presento a Inocencio III. El cual llevó a cabo esta cuarta cruzada, ¿no? Con el financiamiento que puso. Pero, 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 pero fueron derrotados por los musulmanes. Y así, chicos, todas las otras cruzadas que quedan de las ocho, recuerda, son ocho cruzadas. Las otras cuatro igualmente fueron derrotados, 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 derrotados. Ahora, consecuencias, profesor. ¿Qué consecuencias trajo las cruzadas para Europa? Sobre todo para Europa, ya. Porque, mira, luego de haber perdido tantas guerras, tantas campañas militares. No le va a quedar muchas cosas buenas que digamos, ¿no? Entonces, las consecuencias que vamos a ver no van a ser tan buenas. Una, una, una que sí. Y tiene que ver bastante con lo que te mencioné. Con lo que hizo Ricardo Corazón de León con Saladino. Tiene que ver bastante. Y es la primera, ¿no? Mira, se reactiva el comercio entre Oriente y Occidente. Beneficiando a los puertos y ciudades europeas y a la burguesía. Es que lo que pasa es que, muy aparte de la tregua que hizo Ricardo Corazón de León con Saladino. Cuando se iban a hacer estas cruzadas, cada vez que se iban a hacer estas cruzadas. Los soldados, las personas que iban, conocían. Conocían lo que ofrecía Oriente. La seda, las especias, la conocían. Y de alguna u otra manera, ellos aprendían y hacían pequeños trueques de productos. Productos de Occidente y productos de Oriente. Y ahora con lo que hizo Ricardo Corazón de León con Saladino. Se afianzó más y se logró esto. Que se reactiva el comercio entre Oriente y Occidente. Y esto fue de gran beneficio para las ciudades europeas. Y la burguesía sobre todo. Ahora mira, la burguesía ya no tiene que ver con los señores feudales. Recuerda que vimos el tema del feudalismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se abandona progresivamente el campo. Las personas ya no quieren vivir en el campo. Se están yendo a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad. Y esto va a generar una crisis del feudalismo. Ya que recuerda, el señor feudal, el vasallo, el siervo. El feudalismo en general. Vive y depende del campo, de la agricultura. Pero ya las personas ya no van a querer eso. Y sobre todo, se debilitó el poder feudal. Y se fortaleció el poder del rey. Recuerda, los señores feudales fueron los que salieron más perjudicados con esto de las cruzadas. Ya que ellos perdieron bastante poder. Entonces, los reyes. Y sobre todo, como te digo, lo que hizo Ricardo Corazón de León. Los reyes van afianzando cada vez más su poder. Y las monarquías van teniendo más influencia. Van teniendo más desarrollo. Y los señores feudales y el feudalismo cada vez van a ir cayendo, 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 cayendo. Y también se produjo la decadencia del Imperio Bizantino. Estas cruzadas también afectaron bastante al Imperio Bizantino. Y ya vamos a llegar al declive del Imperio Bizantino. Cuando los turcos otomanos invaden y toman Constantinopla. Entonces, esto de alguna u otra manera va a traer como consecuencia que desaparezca el Imperio Bizantino. Que lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Muy bien, chicos. Y termino con esta imagen que nos muestra justamente la primera consecuencia. La reactivación comercial entre Oriente y Occidente. Y ahí se va haciendo el trueque, el intercambio de productos. No, ya tú dame la seda, dame las especias. Uy, qué bacán, qué chévere. Tú dame el oro. Mira, tú tienes metales preciosos. Ya, ya vamos a intercambiar, mira. Y esto hace que, nuevamente repito, los reyes afiancen su poder. La burguesía afiancen su poder. Y el feudalismo ya no. Los señores feudales vayan decayendo cada vez más. Bueno, chicos. De esta manera terminamos la clase del día de hoy. Y voy a hacer las preguntas respectivas. A ver quiénes han estado atentos. En esta imagen que tenemos aquí a la mano izquierda. ¿Cómo se llama este personaje? Muy bien. Urbano II. El primer papa con el que se comenzaron las cruzadas. Y aquí, ¿cómo se llama este señor de aquí? Y mira, tiene la cruz en el pecho. Por eso le decían los cruzados. Y por eso a esto se le llama las cruzadas. ¿Quién es él? Muy bien. Ricardo Corazón de León. ¿De qué país era? Correcto. De Inglaterra. Y último. Ya este señor sí lo recuerda, ¿no? El sultán. ¿Cómo se llama el sultán? Que justamente tiene que ver con Ricardo Corazón de León. El sultán Saladino. Bueno chicos. Eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Y conmigo será hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias! Un saludo. Gracias por ver el video.